Música Abrimos un nuevo bloque con nuevos invitados aquí en la mesa Lo decíamos en el arranque, se viene la quinta edición de Núcleo Será en el 2.20 Cultura Contemporánea Bueno, tenemos aquí distintos protagonistas y vamos a ir charlando con ellos En primer lugar representamos a Moriana Abraham, es la curadora de Núcleo Buenas noches, bienvenida Hola, muchas gracias Gracias por venir, muchísimas gracias No, gracias por la invitación Bueno, está también con nosotros Karina Frías de Frías Hermanas Buenas noches, bienvenida Buenas noches, muchas gracias, muy bien Gracias por venir, muchísimas gracias Y Eduardo Reynoso, él es de Meta U Design Bueno, vemos algunos de los diseños ahí en madera ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido Buenas noches ¿Todo bien? Bueno, veo el moño de madera, por ejemplo Y acá estoy viendo algunos de los elementos también Ya nos vamos a estar contando de qué se trata Está realmente buenísimo Diseño cordobés, señores Vemos el informe y charlamos aquí con los invitados Dale Los días 6, 7, 8 y 9 de diciembre En 2.20 Cultura Contemporánea El Espacio Cultural de la Plaza de la Música Llega a la quinta edición de Núcleo Una experiencia atractiva y productiva Núcleo es una experiencia integral Inspirada en el formato Mercado Festival Un punto de encuentro para creativos cordobeses Y el público en general Curada esta vez por Moriana Abram Diseñadora industrial, docente e investigadora Núcleo 5 suma a este año nuevos condimentos y atractivos Serán cuatro días de programación permanente Con exposiciones de más de 60 marcas Locales que presentarán sus diseños en mobiliario Objetos, indumentaria Calzados, gráfica y editorial Además habrá distintas instancias de experiencia e intercambio Destinadas a los actores del sector Con la presencia destacada de Germán Lang Un espacio gastronómico con la incorporación de Mercado Alberdi Y conciertos con música en vivo Espacios permanentes Talleres y clínicas destinadas a diseñadores Bien, es algo que viene creciendo año tras año Y te lo vamos a preguntar primero que nada Vos Moriana, ¿cuál fue el desafío este año? Porque cada vez se va expandiendo Y cada vez hay más Sí, hay varios desafíos El primero fue decidir contratarme como curadora No había tenido antes una curación, la feria Yo soy diseñadora industrial, soy docente, trabajo con emprendedores Y soy emprendedora, tengo una marca hace 10 años Y bueno, conozco bastante el medio Y me contratan con el objetivo de generar No solo un evento de feria Un evento donde uno puede ir a comprar y ver diseño cordobés Sino buscando conceptos que tengan que ver con lo que identifica el diseño cordobés Entonces estamos trabajando muchísimo con lo que significa el diseño en Córdoba Es parte de nuestra cultura, en todos lados el diseño es parte de la cultura Trabajamos con conceptos como, por ejemplo, cómo se hacen las cosas Vamos a hacer mucho énfasis en cómo se trabaja Cómo trabaja un diseñador, cuánto lleva Esto que me decís del diseño es distinto de acuerdo a la cultura Pero yo por ahí lo veía algo como más nacional Y no, es más acotado todavía a lo regional, a lo cordobés puntualmente ¿Tiene esa mirada, digamos? Sí, yo creo que hay diseño muy global Podemos hablar de un diseño nacional o hasta global porque se exporta Y las regiones tienen grandes, fuertes Ya sea productivos, materiales, procesos productivos Y además las culturas regionales son muy fuertes Hay zonas donde se producen, se diseñan cosas que acá nosotros no Yo trabajo bastante en la zona del litoral Y también conozco mucho y he trabajado en el norte argentino Y realmente hay diferencias grandes Por ejemplo, en el norte se valora muchísimo más Lo que tiene que ver con cuestiones relacionadas a lo cultural A la tradición A la tradición, sí, que acá nosotros no tanto En este momento se está como gestando una Es re importante lo que está sucediendo en Córdoba Porque se está gestando